¡Ahhh! ¡Manele, en Guitere! ¡Azó! ¡Azó! ¡Vamos a saltar! ¡Narra! ¡Pues bueno, breve! ¡Ele,le,le! ¡Ele,le,le! ¡Ahhh! ¡Pues bueno, precha! ¡Ah, bueno! ¡Contiene mantener... ¡estas sized investors! ¡AH! ¿Aова?! ¡Ele,já,tá, slit! ¡Está Diet bonds,ěde! ¡La Manu... ¡Ě wantan ya! ¡Está bien! ¡Ya, mira, mira, mira! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya, mira, mira!